Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso los juegos con Gold para este mes de agosto de 2019 por fin salieron, por fin ya han sacado los juegos que van a venir para este mes que viene y muy buena noticia como estáis leyendo ahí mismo en el anuncio. En primer lugar tenemos Gears of War 4 para Xbox One del 1 al 31 de agosto, una buenísima declaración de intenciones por la llegada del 5 dentro de poquito, muy buena franquicia, muy disfrutada por todos, yo no la he jugado mucho pero es un buen juego, es una buena saga en general, pasa que hay que elegir y falta de tiempo y esas cosas ya sabéis muchachos. En segundo lugar tendremos Forza Motorsports 6 para Xbox One también del 16 de agosto al 15 de septiembre, no es nada mala noticia para los fans de los juegos de conducción, es un juegazo, ya sería la leche que dirán el 7 pero bueno, espero saber en el Game Pass que pasa dentro de poco porque se están volviendo locos. En tercer lugar tenemos Torch Like para Xbox One y Xbox 360 retrocompatible del 1 al 15 de agosto, este juego es un juego de rol de la 360 como bien os he dicho y que tampoco es que tenga mala pinta pero no lo conocía, yo no lo conocía. Y en cuarto lugar chavales tenemos Castlevania Lords of Shadow para Xbox One por la retrocompatibilidad perteneciente a Xbox 360 y del 16 al 31 de agosto, chicos, ¿qué os parece? No hace falta que comenten mucho sobre Castlevania y sobre los demás títulos pues está ya todo sabido, ¿verdad? Castlevania un gran título, un gran juego y para los amantes de este tipo de juegos como yo me incluyo va a ser una delicia poder jugarlo en mi Xbox. Y nada chavales, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado, es un gran mes, hacía muchísimo tiempo que Xbox no partía la pana de esta manera, a ver qué pasa con Sony Playstation cuando saque los juegos porque bueno, me imagino que también este mes sea bueno para ellos pero esperaos a ver qué pasa. Y nada chicos, pues ya sabéis, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo, chao chao. ¡Gracias!